¡Gracias a Jesús! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡No le avanza al Señor! ¡Gloria a Jesús! ¡Otra alabanza al Señor! ¡Gloria a Jesús! ¡Hala un aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias al Señor! ¡Gracias al Señor! ¡Vamos a leer la palabra del Señor! ¡Amén! Una vez más quiero saludarles en el nombre del Señor Jesús Me alegro mucho ver a Allison ¡Aleluya! ¡Alexis! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Que Dios les bendiga! ¡Amén! Bueno, ¿a cuánto les gustó el almuerzo? ¡Amén! Dios la bendiga, allá está esa persona que prepara esa reunión ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios bendiga a Alexis! ¡Aleluya! 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 Bueno, muchas gracias Y qué bueno tenerlas aquí esta tarde De igual manera Las amigas que están con nosotros ¡Amén! ¡Amén! ¡Y bienvenidas! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y han escogido la mejor parte! ¡Amén! Seguro que Dios le va a decir lo que No lo que usted quiere oír ¡Amén! ¡Amén! ¡Es lo que necesita! ¡Amén! 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 ¡Síguro que pasa esto, esto, esto Hágame el favor Y mi manda aquello ¿Usted me va a dar órdenes? ¿Qué le voy a mandar o se somete a que yo le mande lo que usted necesita? Majir Lo que yo necesite necesita. Así pasa con Dios. Así pasa con Dios. Esta mañana una amiga me decía, definitivamente eso es lo que yo necesitaba. ¿Se da cuenta de lo que es Dios? Amén. A mí no me gusta que prevenga contra la gente. Alguna vez vio a una iglesia y entonces la presidenta de Colombia me estaba esperando. Uy, hermano, es que la estaba esperando. Como yo sé que usted era predicadora esta noche, entonces estaba esperando para decirle, va, a ver, es que aquí hay algunas situaciones. A ver, si usted esta noche hable a tu hermano. Un momento. No me prevenga. Vámonos a la tomar alta. Y vamos a decirle al Señor que hable de acuerdo a la necesidad. Amén. Ay, Jesús. No me prevenga. No me diga esto. No, no, no. Tranquila que Dios sabe más que usted. Vámonos a la tomar alta. Y no me diga nada. Señor, hablas. Miren, no me diga nada más. Señor, hablas. Señor, hablas. Después del culto se me estaba llorando. Ay, hermano, y me dijo más de lo que yo pensaba. Y es que es de Dios. Aleluya. Y cuando uno escucha a Dios, Dios le dice lo que uno necesita. Oye. Libro de Ruth, capítulo dos. Capítulo dos del libro de Ruth. El verso once. El verso trece, perdón. O por la once. El verso trece. Ruth, capítulo dos, verso once. Y le escondió, vos. Le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no produciste antes. Jehová, recompensa a tu nombre. Tu remuneración se ha cumplido. Es parte de Jehová, Dios de Israel. Bajo cuyas alas has venido a dirigirte. Y ella dijo, Señor mío, allí yo me nací delante de tus ojos porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu cielo, aunque no soy ni como una de tus creadas. Salud de Dios, hermano. Salude a los que tienen adelante, atrás. Saludito. Salude a los que están atrás. Salude. Bueno, hermano, siempre. Sienta, Señor. Gracias, Señor. Esta mañana estábamos hablando sobre soltando ataduras, olvidándonos del pasado. Y creo que la vida de Ruth nos da una enseñanza muy importante. como ella fue capaz de soltarse de todo su pasado. La persona que no se suelta del pasado se amarga el presente y desbarata el futuro. Amén. Claro. Y Ruth, ustedes saben que ella vivió una situación con todos. La muerte de su esposo, de su familia y de su suegro. yo siempre he dicho que 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 a uno se le muera un ser, querido. Pues sí, es doloroso y todo, pero bueno, la verdad, pues, como a mí te la pinta. Se le mueran tres a la vez. Muy duro. Amén, amén. Lo que le pasó a uno de aquí. Bueno, en toda esa vueltita de Noemí se rescató a alguien y fue a Ruth. Una de las cosas, hermanas, que yo admiro de Ruth, a pesar de que era joven, fue su mamá. A mí no me impresiona una persona porque haya pasado por la universidad. Se puede mirar. No me impresiona pues que me desboque una persona hermosa, se puede mirar, bonita, tan, una reina, cuerpo, tal. Y esas cosas que que se tienen humanamente que en un momento dado se pueden admirar. Pero que a mí me impresiona, me impresiona. Es una mujer interno, sabio, rodez y madura. Hombre, uno tratar con gente madura es muy bueno. Uno tratar con gente bien es que parece bien. Es muy bien. Y hay gente que no madura. Amén. Y claro, si nosotras, las mamás, no adotan. ¿Qué esperan nuestros hijos? Si las generaciones tienen tendencia a regenerar. Vuelvo y repito lo que el otro día en cualquier parte. con esto llevo un nuevo enseñanza en el otro día. Las generaciones tienden a degenerar. las debilidades nuestras, mamá, la falta de madurez nuestra, las niñadas, las bobadas, perdón, yo no me he despido para mí. Las niñerías, los terrocitos de azúcar por todos nos dedicamos, por todos nos dedicamos, terrocitos de azúcar. En nuestros hijos serán más fuertes. espirituales, espirituales, emocionales. Pero ese tipo de cosas en nuestros hijos serán más fuertes. así que, mira, a ver, ¿qué unidades quieres de él? O de verdad esta tarde rindes al Señor tu corazón, tu espíritu y tus emociones para que puedas dejar un buen legado. Yo siempre he dicho que que la pobreza más grande de una persona no es no tener dinero en la vida, sino no tener una visión y una protección de algo. Amén, amén. Y, hombre, yo no quiero que el día que yo muera pase la eternidad. Yo quiero que a mí mi familia me recuerde por las cosas materiales, aunque les haya aportado algo que les me ha dado. Pero yo quiero que me recuerde por la ropa que me ponía, por la comida que he preparado. Eso es bueno, pero es secundario. pero yo sí quiero que mi familia me recuerde. Y me ha tocado trabajar duramente para lograr lo que hoy día por gracia y por Dios a esa gente le dicen muchas cosas y aún después de eventos bueno, la gente hace comentarios varias cosas. ¡Ay, hermana! Yo quisiera hacerla así, me dicen muy amor. Y me digo, no, mi reina, mejor. Amén, amén. Pero si yo le dijera a ustedes y esta tarde me pusiera a contar la historia de mi vida por lo que yo tenía que pasar para llegar donde yo eso me pasa. Es que ser una mujer excelente ser una mujer ubicada espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, en todas las áreas de la vida. Eso cuesta. Pero, ¿sabes? Se puede lograr. ¿Usted lo cree esta tarde? Vean, la situación de Dios no era fácil. Algunos personajes de la Biblia salieron de la nada. La gente quemaba sus sueños salieron de la nada. Hay un hombre en la Biblia que me impresiona. Llamaba a gente ¿sabes cómo llevaba la marca a él de lo que era su vida? Dice, y había un hombre lo dice Moisés llamado y le pusieron y le pusieron un sello y su madre era una prostícuta. Dice una versión. Otra versión dice y su madre era un armamento. ¿Alguna de nosotros que no va a llevar ese sello? pero ahí está. Déjame te cuento rápido para la joven y para todo. Resulta que el papá tuvo una aventura y usted sabe que de las aventuras queda su resultado. nació como la mamá era de vida ligera un día le dijo al papá llévate tu hijo. De todas formas tú eres israelí y yo yo sigo mi camino mi rumbo mi vida. Se llevó el muchacho. Resulta que el señor un día cualquiera se casó. Venía por más y cuando se casó se casó con una israelita cuando se casó. En el hogar nacieron los hijos. Entonces claro los hermanastros de este pobre pensaron que no hubiera ni un día cualquiera la esposa se unió con los hijos de matrimonio. Sácate este de aquí porque este no va a reinar este no va a gobernar con nosotros este no va a ser parte de la herencia cuando tú mueras así que sale. Bueno empezamos la intrudencia de las mujeres de cuento. El hombre se me obliga a ver sacó a su hijo. Dice la Biblia que el muchacho comenzó a juntarse con los desocupados del pueblo. Esa palabra desocupado del pueblo eran muchachos que los dotaban de las tribus porque tenían situaciones semejantes a la de o por X o Y emotivo saliendo. Ellos formaban grupos y como en ese tiempo habían tantas guerras entonces ellos se metían y comenzaban a aprender a manejar la espada la lanza y formaban un jefe entre ellos nos contaban no tenemos ni parte ni herencia pero hombre algún día el pueblo de Israel puede tener una guerra y ahí estamos nosotros para ayudar a la gente de Dios. Listo. Y se fue y se se juntó con los de su padre los hijos del matrimonio como eran hijos de papi y mami de dedo parado de posición entonces se quedaron con sentidos delitos cuando un muchacho y cuide hermana cuide esa crianza que le está dando a sus hijos tan despedida económicamente porque usted no sabe el mañana yo he conocido gente con mucho dinero que quedan en la miseria y sirva esto para que entiendas que Canadá no es el cielo amén amén ni Estados Unidos ni Europa un día comenzamos a tirar el templo y la construcción de Dios y todo el mundo uy que belleza es lo más esto es un potencial esto es un imperio en otra palabra no hay más que el Señor se queda mirándonos y le dice un momento no quedará piedra sobre piedra que no sea la boca amén amén gloria a Jesús sabe que sentido yo en un nación muchas veces que el Señor por causa del pecado de las naciones la rienda suelta el homosexualismo el vianito las leyes que van en contra de la palabra esto no se va a quedar así ojalá mujeres de Dios entiéndanlo que tú tienes un libro que se llama Amén y tú estás en este país y sabes necesitas en esta tarde que Dios te quite el espíritu de indolencia como pasó con las mujeres de Jerusalén a mí me dice que andaban con joyas con ropas costosas con perfumes como diciendo estamos estás bien que nada va a pasar hasta que llegó el día y fue tomada Jerusalén y el Señor le dijo mujeres indolentes va a faltar la bendimia y va a faltar el vino o sea va a haber escasez va a haber hambre y va a haber miseria y llegó el día en que Jerusalén fue destruida hermanas hay que tener mucho cuidado y yo espero en esta tarde en el nombre de Jesús que tus ojos espirituales se abran a la realidad de lo que está pasando y que esto va a tener un fin la Biblia dice que los ricos tiraran el dinero ¿ha visto ustedes los ricos tiraran el dinero? ojalá lo hiciera dice que la gente salió a las calles y gritará a los montes caer sobre nosotros y librarnos de la vida de la vida de la vida hermanas y amigas Dios es paciente así es amén es misericordia amén así es pero el día que Dios se enoja escóndenme eso no tenemos la historia de Sodoma y Gomorra amén amén cuando dice que la maldad llegó hasta la presencia de Dios llegó un momento en que Dios dijo hasta aquí estoy cansado la espantilada hay siempre el Señor lidiando con el ser humano desde los tiempos antiguos profetas reyes pateados dispensaciones el diluvio luego la destrucción de Sodoma y Gomorra ¿sabes que dice la Biblia? como en los tiempos de Noa que comían bebían y se daban en casamiento como en los tiempos de Sodoma y Gomorra así será la venida del Hijo del Hombre y esto de las naciones aprobándonos en su animo y en mi animo y esto va desemplegado el mundo está podrido el mundo está dañado el mundo está vuelto nada necesitamos que ustedes como cristianas le digan al Señor que las unga con colirio para que se den cuenta el tiempo que están viviendo que es la hora de levantarse en el sueño del Espíritu dale un aplauso al Señor el Espíritu déjame terminar de la gente lo que pasa es que yo no tengo mensaje y el muchacho se fue pasaba hambre pasaba necesidad y no lo vimos para aparecer así es también pero sabe Dios no se quiere con nada llegó un día que parecía sobre una guerra y los hermanos de gente asustados ay vienen los enemigos no van a atacar y nosotros no sabemos manejar un espalda y nosotros no sabemos manejar un espalda hay montaños que atrevemos nos van a matar no tenemos como defendernos cuando uno de ellos le va a decir muy bien y por qué vamos a buscar a nuestro hermanasto ah ahí sí tenía el hermano y se fue a mi busca te volviste un gigante un experto en manejar las armas para cuando lleguen los ataques al pueblo de Israel ay hermanito camina y camina a defendernos y llegó el momento en que el muchacho en que el muchacho levantó la cabeza hay días de pruebas hermano hay días de luchas hay días que nos toca cagar la cabeza pero también llega el momento en que el señor nos levanta porque él levanta del bordo al pobre y al menesteroso al salar para hacer los estados de los tríces de su pueblo dijo yo voy y combato y peleo por ustedes no hay problema yo compro ya por todos ustedes porque mientras nosotros están comiendo durmiendo y vagamos el muchacho se estaba preparando dijo yo voy y peleo por ustedes pero eso sí que quede muy claro que ustedes me nombrará el rey de ustedes como la ven y nosotros estaban tan asustados listos listos con la de quien nos mató y saben que dice vea la biblia por favor eso está con esa mi muchacho fue le dio el señor estaba con él le dio la victoria y dice que conquistó diez ciudades y una de ellas llevaba a su de los hermanos que estaban vagando en la casa una persona esforzada lleva muy lejos yo quiero invitarte a esta tarde a la manera que te esfuerza así como te esfuerzas a trabajar así como te esfuerzas para atender tu casa así como te esfuerzas para estar pendiente de tus hijos yo te quiero invitar esta tarde a esforzarte a vivir una vida que agrade a Dios para que cuando todo esto se acabe y no te quedes aquí sino que te vayas para siempre con el señor digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios entonces miremos cuando terminó Ruth primero olvidó su pasado ya enterré a mi marido ya ya dejé a Moana pero si ella yo nunca voy a olvidar de mi tierra nunca voy a olvidar de lo mismo si lo hubiera pasado se le estaba llorando usted ve que había logrado las bendiciones que logró ella primero se liberó del pasado y después de que se liberó del pasado se fue a la tierra de Moosa a trabajar con humildad por eso ella dice he aquí tu sierva y ella dijo señor mío allí yo grase delante de tus ojos porque me has consulado y porque has hablado al corazón de tu sierva aunque no sea yo ni como una de tus criados una mujer que está negra del pasado hasta en la respuesta se sabe que es aprende a ser prudente aprende a responder aprende a hablar ¿sabe por qué se están destruyendo hoy en día los matrimonios los hogares porque hay un problema en la comunicación impresionante en un hogar hoy en día en los hogares el esposo habla chino la esposa habla alemán un hijo habla francés el otro habla creón el otro habla portugués son una mezcla nadie es como si se viviera en una torre pero vamos a mirar esa figura mujer ¿qué puede hacer para oír todos esos idiomas en uno solo para que el nombre del señor sea yo invitado y su familia y su familia una de las cosas cuando el siervo de Dios le habló a esta mujer ella escuchó su voz número uno escuchó número dos el resultado de lo que escuchó le dio humildad cuando una mujer escucha a Dios aprende a ser humilde verás este cuento de que esa persona nació siendo humilde eso yo no lo creo nadie nació siendo humilde todos tenemos una naturaleza de enojo todos tenemos una naturaleza de cosas que no nos aclaran tenemos naturaleza pecaminosa tenemos naturaleza de fácilmente como como desunitarnos a veces darle rienda suelta al enojo y hay algunos que se enojan y son como un aguacer reacciona pero hay otros que se enojan y son como una condenita pero es enojo si usted quiere librarse de esos enojos de esa silla donde dice la biblia que en la vida el hombre no obra la justicia de Dios necesitas primero escuchar a Dios segundo decirle señor de verdad aquí en la tierra nadie es humilde pero si vengo a ti porque por algo dijiste aprende de mi que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para los días cuando tú y yo nos juntamos de Dios nuestro carácter cambia tiene que cambiar me perdona pero no me venga con el cuento estoy muy vieja para hacer el cuento es que una mujer que vive en Irán a la hogada peleando discutiendo no me digas que huelga a Dios ella huelga a maldura ella huelga a resentimiento ella huelga a depresión ella huelga a todo menos a Dios porque déjame decirte que Dios cuando uno lo busca y se acerca a él produce paz produce gozo produce tranquilidad pero la fuerza la fragancia es diferente es diferente y mira donde llamó Dios a luz entró explicando conmoviendo las obras que daban los trabajadores y luego le dejaron caer las piedras y a lo último el dueño de la era más poderosa en ese tiempo y un hombre importantísimo como era vos se enamoró de ella señoritas un alto aquí cuando tú escuchas al Señor cuando tú le obedeces a Dios y cuando apretes la humildad hermana para una mujer ocupar el lugar que manda la Biblia que la mujer respete a su marido que la iglesia que así como la iglesia está sujeta a Cristo las casadas lo estén a sus maridos déjame decirte algo si no nos sujetamos al Señor si no le pedimos al Señor que nos dé humildad que nos dé mansedumbre que nos dé sencillez no vamos a poder ocupar ese lugar porque el hombre es el que manda en la casa y el que manda manda aunque a veces mande mal pero cuando uno está lleno de Dios hermana un hombre no se cambia primero de parte y por todo respeto por ahí por un otro caballerito que está corraíto bienvenido que los hombres y la otra mujer maduramos en algunas cosas más que hoy una mujer a los 18 19 años habiendo tenido una buena formación ya está preparada para ser una esposa un hombre no no y es más miren que en el desarrollo nada menos en el desarrollo démonos cuenta que la mujer se desarrolla más rápido que es hermana por eso es que Dios nos está hablando tanto a nosotros de la sabiduría de Jehová la mujer prudente la mujer sabia y edifica su casa mujer virtuosa aquí en la cara porque su estima sobrepasamente largamente en las piedras preciosas su marido está en ella confiado le da a ella bien y no más todos los pies de su vida está hablando de una mujer que trabaja una mujer responsable una mujer honrada usted no se atreva a decir en su casa andar peleando pidiendo respeto el respeto no se pide el respeto se da una mamá humilde una mamá no se pide en el Señor una mujer llena del Espíritu de Dios una mujer que sabe cuando habla cuando calla una mujer que no grita a sus hijos una mujer que dialoga que habla una mujer que sabe donde está parada que tiene unas emociones controladas su familia su familia los hombres son como niños a veces tú no dices a un niño caminado el sitio allá hay un un chico que está todo atrás y el niño comienza a jugar por allá tú dices no metas el dedo porque te va a pasar corriente no es maravilloso eso si no hasta que no tiene las penas entre más tú redigas a tu marido cambia deja esto para tratar y las 25 mil palabras que decíamos esta mañana cambia deja y ahora en el pd se te va a volver peor por eso primero de Pedro en el capítulo 3 dice que la mujer se gane a su marido si me hubiera puesto bien escribido esto había escrito que se lo gane con oración pero Dios es un chico que se lo gane sin palabras por la conducta el ayuno y la oración vienen después pero primero es el comportamiento que se lo gane sin palabras vistiéndose de un vestido y no decir que es gracia quiero que conozco el palabra no de los no de las modas de Nueva York de Milena de Francia oh ¿sabe qué Dios dice Dios hoy? que la mujer para ganarse el esposo se vista de un espíritu mire que vestimenta esa no se consigue en la tierra esa se consigue en la presencia de Dios vistiéndose de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios porque así se vestían las mujeres a Dios le damos le damos a Dios y espero que no se le duerman espero que no sea rejuven si tiene que para hacer se acuita agar regálenme ese tiempo besito porque le va a servir mucho un hombre no se cambia un hombre es de influencia tenemos un poder de influencia muy grande o para bien usted revisa hacia la Biblia y verá que se va a dar cuenta que sobresale más la influencia de la mujer sobre los hombres que los hombres sobre las mujeres por ejemplo comenzando por Adán ¿por qué la serpiente le ofreció a Adán le ofreció perdón a Eva el fruto y no se le ofreció a Adán porque la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra entonces la serpiente no fue muy dijo si yo le ofrezco a Adán el fruto este a mí no me cree pero una mujer como tú entra por el oído nosotros no entra todo por el oído nosotros por el oído entonces yo le voy a alegrar el oído a esta y claro como la mujer el instinto de la mujer curiosa la mujer intrigante tenemos la tendencia a ser intrigantes a ser curiosas los chismosos a ser manipuladoras ay hermana una mujer sin Dios padre del cielo te arrabajo escóndase porque una mujer sin Dios es una manipuladora pero cuando el temor de Dios está en nuestra vida el Señor se encarga de controlar esas cosas porque una mujer en las manos de Dios es una cosa grande y grande para que en su casa sucedan cosas extraordinarias denle un aplauso el Señor digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios si alcanzamos a entender quiénes somos y lo que tenemos la serpiente en la nueva porque la serpiente dijo a mí no me creen pero a su mujer dijo ¿por qué creen hermanas que estamos pagando las consecuencias del medio límite las guerras los árabes los judíos toda esa mezcla de cosas que no no las palabras de la hermana Sara dichas fuera de tiempo oye mi amor Dios nos dijo que nos iba a dar un hijo y ya estamos viejos ya estamos viejos a mí a mí que se me cesó la costumbre de las mujeres esta martelina está en el lugar y tú no te creas tan pollo no te creas tan muchacho tú también estás viejo no será que esa profesa que Dios dijo que nos va a dar un hijo Isaac que nos va a dar un hijo no será que esa se va a cumplir por medio de esta sierva egipcia que lleva 10 años con nosotros dijo yo creo que es que estoy ahí lo que pasa es que nosotros estamos muy ocupados con el ganado con cosas pero sabes tú estás pensando una cosa porque para pensar nosotros nos vamos así somos esos días que fui a visitar mi hija menor que tiene una bebé de tres meses y hace un mes estuve allá y después todo yo salí del baño estaba lleno me acordaría el baño ella estaba con la bebé el suelo aquí y le volvió a esperar un año para que no le falte más yo le dije mami ¿por qué vas a estar? dijo no mami que la amiga tenía con este aquí por ejemplo si su esposo es panadero su esposo tiene el pan el pan el pan el pan es como el pastor pero usted usted va y se mete a la panadería ayuda usted es saciadora usted es niñera usted es maestra porque le ayuda a las tareas usted va usted viene usted corre usted hace una cosa el solo hecho de tener un hijo hombre son hombres ay con el respeto los hombres ellos se machucan un día y fue ay ay es así o no es así y nosotros y nosotros nos machucamos mantiene y estamos la pan o eso no pasa aquí eso que se dice las señoras antiguas que las mujeres tenemos un sexto sedentido para mi es como un don que nos ha dado Dios porque por esa vida yo a veces le digo a mi esposo papi siente mi amor también tengo algo para decir te dice ay señor con que me va a salir ahora y a veces está hablando y dice yo te tengo miedo cuando lo bajas porque nosotros las mujeres estamos ocupando todas las áreas todas los detalles las cosas grandes las cosas pequeñas la economía lo de la ropa lo de la casa somos un ser bonito porque eso es lo que Dios nos decía esta mañana tú no puedes permitir que las depresiones que los recuerdos del pasado toda esa basura te haga daño porque tú eres un potencial el solo hecho de Dios darte la oportunidad de tener un hijo amantar un hijo de tener un hijo en el vientre es tuyo es porque Dios te ha hecho gigante para traer hijos a este mundo y para que seas un gran año de misión y Sara comenzó a echarle el cuento a Abraham mi amor yo creo que ayer cuando el viejo quedó a Abraham muy obediente dijo bueno mija aquí manda a usted entonces si nosotras pueden estar los dientes mija y manda a usted listo usted me dice que me llegue a la sierra y comenzó a hacer mi corto mi pareja y el alma resultó agar con su vida oiga pero somos tan raras las mujeres que después de que estaba embarazada comenzó a hacerle la vida imposible oiga mi hijo vos de esa mujer y comenzó a cansarla y a cansarla y a cansarla primero la manda que la embaraza y después porque para arrastra a mujeres hable el siguiente hermano oiga pero ha escrito una voz en contra de los barones y ve hermano le voy a dar un consejo nunca se trepa salir de su cuarto sin haber orado y haber dicho señor te entrego mi espíritu te entrego mis emociones te entrego mi carácter oiga una sonrisa diríjeme lo que voy a cocinar en lo que voy a trabajar date gozo dame paz señor lléname lléname de ti porque depende como tú salga de ese cuarto así mismo se va a manejar todo entonces si tú eres una mujer que tiene problemas de depresión me pregunta es ¿por qué tienes depresión? ¡hábrese esa de vida! y está llena de vida pero ¿qué fue que te imagín estos días que fue en Colombia perdóname por favor mismo Alemania íbamos a casas íbamos a lugares de pobreza la hermana esta también decía hermana íbamos y donde íbamos teníamos que gastar las neveras de su papá pero si esas mujeres tenís alabar a Dios alabar a Dios lo invitan a Dios por favor tienes comida tienes trecho tienes trabajo ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? hay hermanas que tengo un problema todo el mundo tiene un problema yo no estoy aquí no porque no tenga problema sino porque tengo a uno que siempre me da la salida ay hermanas es que mi mamita me miró un poco feo y no quiero eso me diría fue anoche estábamos hablando claro no lo puedo repetir no lo hice anoche estamos hablando ¿por qué tienes que andar cambiando de marido? ay es que me gusta ay es que pero como me dijo una mujer en mi iglesia en mi iglesia yo me gusta porque tú también tienes cosas entonces te vas a te vas a conseguir todos los maridos de la ciudad y no va a haber ningún perfecto es que el problema es que yo no estoy con mi esposo porque sea perfecto sino porque yo tengo que entender que si él tiene errores yo también los tengo yo le tolero a él y él le tolera a mí y cuando una mujer que está llena de Dios Dios le da el espíritu de lo mío propio Dios le da tolerancia entra madura y sabe que el patrimonio no es un bueno porque detrás vienen unas criaturas que vas a ser fundamentales estás dando vea hermana somos tan emocionalistas si tú no dejas que el Dios te controle las emociones le va a contar algo cuando yo se va un año dos años antes de la menopausa un día tengo una mujer y dice venga ay si es una luz marina que voy a contar con usted y vengo a tener un dulce ay pero también no la vengo a contar el año y yo no me hice ay imagínate que estoy una menopausa así como la presenta pero no, 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 pero no, no, no tengo la hermana me estoy poniendo como ay pero mira mira que me ha dado una cosa me ha dado por sentarme a ver cinco seis y me ha dado y me está dando una vez y me ha dado un salario y el día que vamos en lunes que vamos a hacer mercado de éxito para que el esposo salga la carreta ahí, ahí, ahí son las cosas con otra milikinidad escúchame escúchame una otra milikinidad y lo que imagínate que llevó a San Andrés y la paz está bien chévere me ha empezado comprándome hoy ya no será porque estaba vieja comprándome el microondas y todo eso ay hermano yo me sentía feliz ahí está en la vida que yo quiero ay hermano porque llego a la casa hace un aburrimiento una gana de llorar no quiero bañarme no quiero fuerte me dejó trabajar Jesús fue una serpiente que dio una vea cuándo esa mujer se fue a mí me faltaba una de las dos a mí me faltaba la menor porque yo comencé ya por el carro déjenme decirle que para sugestionar no somos humanes vamos a una casa y miramos esos muerdas animosos modernos eso está feo esto es horrible es que yo no me puedo hablar de negro todo si yo no soy no soy eso son ingenierías por eso nuestros esposos no necesitan ni niña ni casa no necesitan reina de belleza necesitan mujeres maduras mujeres que sepan dónde sepan bueno la dicha mujer me trabajó y al otro día me conocí como rara yo quiero y yo qué voy a hacer con tantos trabajos que mantengo y por ganas en una iglesia y la gente para atender y yo no voy a entrar en esa casa yo ya me veía ya me veía aborciendo a mi esposo yo ya me veía en San Andrés comprando cosas yo ya me veía si yo no me veía ya me veía oye mamá tuve mi congreso cuatro días adelante dame la pausa como el cuarto día me levanté y el Señor me habló me dijo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? como decía una hermana y hermana el Señor me dio un amor al libro de Dios hasta el país en el corazón que si nos enojamos el problema no es de Dios Él sigue siendo Dios el problema no es de Dios ¿qué te pasa? ¿te estás olvidando quién eres? ¿te estás olvidando que te has parado frente a los púlpitos a hablar en contra de la depresión? entonces con el ministerio tu trabajo entonces esto esta actitud esto que estás teniendo es y lo que te pasa a los púlpitos a hablar es puro y comenzar la hermana ¿cómo sería? estaba sola en la casa que no aguanté como a las ocho y media de la mañana muy medio un baño me cambié agarré un paso y me dijo solita y yo le dije al Señor aquí vengo con toda esta basura que me pasó yo no quiero ser una mujer amargada yo no quiero ser una mujer esclava de novelas yo no quiero ser esto así que me faltan dos años te ruego te pido que me prepares y me hagas cargo de mi menopausia porque yo no quiero tú siendo un Dios tan santo tan perfecto cuando dices tu palabra que todo lo que tú hiciste es bueno vayas a crear una etapa de la vida de la persona como tan ruida como tan baja que yo que con hijos ya la edad que tienen me vean toda amargada toda aburrida y yo que conozco a mi esposo y esto que el Señor es que esto es tuyo que era claro sino que esa hermana le dijo que el Señor comenzó a decirme claro es que ya nací porque ya no ora porque ya no ayuna porque ya le da mucha bien la suerte a la carne porque ella no vive de mi presencia sino de sus emociones ahí en ese ayuno el Señor me dijo tú simplemente coloca tus emociones entregame esa menopausia que cuando te llegue me voy a hacer cargo de ella y déjame decirme y me voy a hacer grabar me comencé a preparar me comencé a preparar y de ella me decía cuando llegue la menopausia se lo digo en el nombre de Jesús y como de Dios como testigo la mejor etapa en mi vida y te quiero apláudos 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 adolescente ay yo voy a ser rebelde porque la adolescencia es eso ay yo le voy a endemonear porque la adolescencia es eso ay yo me voy a volver la espiana ay yo me voy a volver homosexual porque la adolescencia es eso ay yo me voy a rebelar ay yo me voy a tatuar todo lo que tú te vas a hacer exploras porque el hombre más sale del mundo tal el pensamiento del hombre ese es él lo que usted piense eso será lo que la mente piensa es lo que pasa esta mañana la hermana pensó y pones ese vestido agaranjado y sobresale ella pensó voy a estar con Dios vamos a poner los que no manzaron por eso no tiene pastor ¿cara? Rosa Rosa ¿díganme a ver? ella esa mañana seguramente que temprano mi esposa el pastor no nos tocó ahí ella se programó ella se organizó ella por eso está aquí vean una de las cosas más duras de una persona es perder la cabeza una persona puede perder una baña una pierna pero si tiene la cabeza buena una señora hace muchos años vi un programa de una señora que quedó paraplégica de aquí hasta aquí pero le quedó un vuelo a los pies y con los dedos de los pies aprendió a tejer aprendió a cortar y la sacaba por una televisión al mover tenis tanto hermanas que tejía unas colchas pintaron las mantelas montó su alma y con meses sacó sus hijos de universidad y compró casa y era para México y aquí hasta que solo los pies de mano pero por qué pasía porque tenía esta onda una persona puede tener un libro en su cuenta todos los libros pero si tiene una cabeza nada de televisión se le tiran los carros todo eso se le tiran los pensamientos están dentro ¿me estoy entendiendo? por ejemplo cuando usted sale el cuarto en la mañana dice ¡ay! ¡qué aburrida! ¡qué aburrida! ¡qué pobreza! ¡qué necesidad! ¡ay! ¡hoy la voy a pasar aburrida! el diablo saca a los demonios del diablo porque usted aburrida para pelear para gritar y le va a marcar la vida a su marido y le va a marcar la vida a sus hijos y eso es lo que quiera que aburra a sus hijos cálsenos porque mientras usted está reaccionando por las emociones la droga está esperando a sus hijos el proceso de la vida está esperando a sus hijos la prostitución está esperando a sus hijos hoy eso lo sabe el diablo pero cuando una mujer se levanta por la ventana y dice Señor hoy voy a tener paz y no voy a tener gozo porque el gozo me quedó a mi fortaleza hoy me vas a bendecir hoy voy a ser un caray de bendición me vas a bendecir a través de nuevo las mujeres somos tan calientes hormonalmente tenemos algunos cambios pero eso es que pone lo bajo el espíritu un día llegó una hermana y me dijo me voy a estar era un pastor y le dice a mi marido ya no aguanto mi marido me voy a separar porque hay mujeres que tienen un texto en la casa un versículo divorcio primera marina divorcio por dos por dos y cuidado porque lo que la mente piensa y la boca habla después lo ejecuta no hace su matrimonio no lo hace cuando tenga problemas dificultades me voy a hablar como raras perdón mi expresión me voy a marco va a ir a rodillas y se diga el diablo quiero descubrir la matrimonio pero no lo va a lograr porque me ganes de Dios eso lo hace una gente que sabe que está controlada por el Espíritu ay por eso mi hermana mi hermana y mi hermana o buscas a Dios o el diablo te acaba te vuelve una drogarita te vuelve una alcohol te acaba porque para ayer satanás la biblia dice que él ha venido a matar a robar y a destruir pero Jesús ha venido allá y no pide y pide la verdad le damos gloria a Dios le damos gloria a Dios le damos gloria a Dios ay hermano yo ahora a mi marido y mi esposa ¿verdad? hay que creer muy diferente a mi gente para mi marido que es una mujer que es una mujer que es una mujer parta con ese punto ¿por qué más? ay normal y comenzó a saclar todo lo que tiene todo lo que tiene que es una mujer es el responsable el estatal el mantenado el celoso el calzón el mugroso cuando terminó la lista de un día tu esposo no tiene altito altita abuelito porque hermanos le veo en una casa 50 personas y comienza a hablar con ellos cometieron alguna falla alguna fechoría pero algo pero algo no me gusta que se contara algo ¿qué? mi hermana entonces tú estás casada con el diablo porque esa si no tiene ni nada en cabrón a mí tu mamá les quedaba viviendo a un poco pero mi reina es que este pobre hombre lo metiste al infierno al bucatorio no tiene la lista es que el hombre no lo está tan riquito para ver si me tengo un consejo no tiene nada y yo veo mi reina no tiene esa casa la policía me dice una cosa yo te noto conmigo está hablando con él mujeres que destruyen su matrimonio en medio de la iglesia están llorando lamentados por no controlar esas emociones más por eso la biblia dice que la mujer sabio abre su boca con sabiduría no salga de tu cuarto en la mañana sin decirle señor hoy enseñanme a hablar de lo que tengo que hablar y acanchar de lo que tengo que callar porque en las muchas palabrerías nos falta pecado y cuantos hogares se destruyen cuantos hijos se pierden pues las personas las aislamos de nosotros por eso por eso por eso bien a los días que mi reina se hace herida las manos a ver ahora porque el señor se hace herida se hace herida pero no se hace herida si la honra que me pueda ver aquí se hace herida se hace herida la oración y se hace herida de algo que va a dar cuatro días de herida a ver si en eso está frío se puede y hablamos en cuatro días para ir a herida la primera llegó ¿Qué? Porque así somos, nos dejamos llevar por las emociones, cuando nos provoca tirar, pero ahora lo hacemos, pero cuando nos provoca sacar de la maldad a nosotros no lo hacemos, por eso hoy necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para que nos dé estabilidad en nuestra vida. Amén, Amén. Mi esposo, me decían, me estaba contando a una persona un día y me dijo, ay, me da una tristeza de una mujer que el esposo le fue infiel. Y ella dijo, ay, te va a estar en mi casa, te va a estar en mi casa, te va a estar en mi casa. Porque su esposo, que no conoció a Dios, tiene una naturaleza de pecado. Y tú no puedes pedirle a un palo de mango que le fue infiel. ¿Está entendido? Amén. Amén. Porque tú tienes a Dios que no te da pecado y lamentablemente con respeto, él tiene el diablo que lo ponía a pecar. Entonces el problema tuyo no es con la carne de tu marido. La lucha que tú tienes no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra protestantes, contra espíritus de los aires. Y yo le digo a las hermanas, cuando tienen esposos sin conversos o apartadas, hermanas, ¿qué hago? Que le gobiernan. Hasta que usted no aprenda a mirar a su esposo como lo ve Cristo. Como un alma. Hasta que usted no le diga, Señor, está revisando el celular, está revisando la billetera. Ahora, Señor, hazme entender que estoy imparando una batalla contra el enemigo por la salvación de mi esposo. No es con la espada, no es con el éxito, es con el Espíritu de Dios. Y a alguien le va a hacer maracar, le va a poner la olleta en la cabeza, le va a gritar, 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 le va a gritar. Hasta que usted no entienda que no es eso. Es primero, ganárselo sin palabras. Segundo, orar, darle testimonio. Y tercero, esperar en el momento de Dios que pase la obra. Y yo le digo, cuando el Señor tenga la victoria, sí vas a disfrutar toda esa carne como quieras. Perdóneme, ya pensé. Es que necesitamos una dobleza, hermano. Necesitamos estar muy llenas de Dios para poder comprender las cosas. A ver, ¿qué haces? Le voy a presentar a dos mujeres. Bueno, como me robaron tiempo, yo quiero robar. Le voy a presentar la escena de dos mujeres que tienen esposos incompensos. La escena de dos mujeres, la actitud, el comportamiento de dos mujeres que tienen esposos. La una es la impudente. Ah, en esa hora, ya tiene vestido una... Santa y es que es... Pero impudente. Porque el vestido es la que me hace a mí la prudencia. Entonces, resulta que usted llegó tarde a la casa. Porque resulta ser que estaba predicando la hermana a los mamíes grandes. Ya su esposo está ya esperándola. Y usted llegó tarde. Y él está acá. Porque claro, él tiene una oculareza en el mundo, entonces... Apenas te abre esa puerta y dice... Un amigo, yo lo bendigo, ¿cómo está? ¿Cómo quiere que sea? Eso no está soledad. Ya voy a hablar con ese pastor Montes. Que vean que como así, que no sé qué, que ventos, que aquellos, que otros. Que no, estoy aburrido. Se le aprendió a los 25 mil palabras. Esto es la impudente. Dice... Ah, Diosito. Yo... Tengo al Señor. Y yo quiero decirte que si te gustas y bien. Y si no está la puertita para que te vayas. Porque para mí, primero es Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios. En otra palabra, usted no lo haga. Entonces la hermana dice... Claro, hermano, yo te voy a enseñar. No, déjame decirte. Que primero Dios, pero después Dios dos. Ay, se acabó de mí. Este hermano... Este hermano, el marido que pasó, se nos encarnó. ¿Qué pasó? No, 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 no. Nosotros no podemos espiritualizar las cosas. Porque todavía vivimos en una tierra. Todavía somos humanos. Y necesitamos hacer cosas como los humanos. Solo que con una diferencia que tenemos a Dios. Pero no dejamos de ser esposas. Y cuando un hombre... Escucha esas palabras. Primero Dios, segundo Dios, tercero. Dice, entonces yo aquí, ¿para qué sirvo? Para la práctica. ¿Mejor? Sí, mi mujer no me tiene. Porque, ¿qué esperamos las mujeres de los hombres? Que nos amen. Toda mujer espera a su esposo ser amada. Pero, ¿qué espera todo hombre de su mujer? Ser respetado, afirado. Y que se le valore lo que él es. Una valorización, hermana. Si usted es la que chacetea a su marido. Ah, usted... Ay, hermano, si estamos en Canadá, ¿por qué no está haciendo lo bien? Estamos en Canadá, hermanos, porque yo me liberé. Esto aquí es una manera más chica. Yo no me cae para acá. Ah, toma un huevo porque ya esto aquí se le dan a uno de derechos. Y lamentablemente, esas libertades que da este país se están convirtiendo para mujeres el libertinaje. Amén. Y tú puedes leer mucho también que tú puedes vestirte hasta abajo. Pero si tú no te sujetas como manda la palabra de Dios, porque eso está ahí donde habla que ni los adultos, ni los formitarios, ni los hechiceros entrarán al reino de los cielos. Además, la Biblia manda que la mujer se sujete al marido. Y eso lo mata es Dios. Amén. Nosotros no podemos espiritualizarnos de tal manera que lo vamos a olvidar, que es un hogar. ¿Claro? Hermano, se tiene que cumplir con el deber con su esposo en Portugal. No voy a ir a otro. Pero más o menos se entiende. Aunque los muchachos se entienden. ¿Saben más que cuantos? Hay que cumplir con el deber con su esposo en Portugal. ¡Ay, poderes Jesús, Espíritu y mundo del cielo! ¡Hermano, perdón, es un impío! Pero la Biblia dice que la mujer cumple con su esposo. Los negues el uno al otro. No se apagó tu consentimiento para que se ocupen de la oración. Y luego vuelvan a hacer la funda para que no los cristos andanás. Porque la mujer no tiene por qué estar sobre su propio cuerpo, sino su marido. ¡Ay, hermana, como sí! Dios es. ¡Eso no te cosas! ¡Dios es soterado! ¡Dios es soterado! Entonces, una mujer le dice, ¡ay, mi hijito! ¡De veras! Y entonces, bueno, el esposo dice, ¡ah, yo tengo algo malo! ¡Yo me voy! Y hay otra que es más imprudente que esa. Entonces, cuando el psiquiatra le dice, ¿sabes qué? Te reprendo de modo esqueroso. ¡Cállate! Pero, mamá, es que yo no reprendo porque yo tengo autoridad espiritual, porque yo hablo en lengua. Dejémonos de cuento. Eso no es prudencia. Se habla en lengua. O sea, si usted va a reprender, yo digo la semana, ¡Reprende en boca! ¡Señor! ¡Señor! Pero no baja. Pero no, claro, eso, eso, eso es, eso es alterarlo. Eso es provocarlo. Porque la Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. Pero la palabra áspera hace subir el curón. La Biblia manda que hay que ser sabia. Es el momento de callar. Déjalo que se desahogue. Déjalo que diga lo que quiera. La mujer prudente sabe qué hace. Apenas lo ve como todo enojado, todo molesto. Y dice, ay, mi amor, perdón. Sí, 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 sí. Esa hermana habla más tarde. Ay, mi amor, ¿pero qué no va a venir todas las veces? Esa es mi vida. Y dice, sí, sí, yo quiero que lo voy a hacer. Ay, mi amor, es bonito que le gusta. Perdóneme. Ay, sí, mi amor, de verdad, es tapito. Y los hombres, la Biblia dice que no le ha reducido un poco. Con el respeto de todo el mundo. Una mujer bien ubicada en Dios puede alcanzar con su esposo y manejar muchas cosas en la vida. Sin manipular, no me manipulé a ti. Con unción, con sabiduría. Porque los hombres son como niños. Los hombres son como niños. Buscan esa niña. Esa es la niña. Esa es la niña. Deja esa agresividad. Con esa agresividad lo vas a acabar. Que te paras por la mañana como una bruja trasnochada. Que parece que hubieras desagunado con serpiente picada. Con ají, con vinagre. Hala desde el cielo te arrabas. Esos niños están asustados. Pero se levanta la cara de la iglesia. La que llega temprano a orar. La que escoge la biblia a las 20 de la tarde. Señor, aquí está esta oveja. Ay, lo que estamos y ya se va a hacer bien. ¿Cómo es tu carácter, hermana? ¿Cómo es tu carácter? Tú no te vas a ganar a tu familia. Hablándoles de Génesis, Apocalipsis. Tú te vas a ganar a tu familia por tu conducta. Por tu comportamiento. Que vean a Cristo a través de lo que tú haces. Ten un aplauso. ¡Golamos gloria a Dios! ¡Golamos gloria a Dios! La mujer sabe, dice, ay, se lo voy a llegar tarde, ella va a orar y dice, ay, mi amor, ¿sabe qué? Ejemplo, ¿sabe qué, mi amor? Y me dice, yo mañana me voy a ir al culto. Y tú me habías dicho que quería ir a si, tu mamá va a pasar y yo, mañana te acompaño. Y el otro día sobre nosotros le dijo, dije, yo voy a ir al culto y comentarle a su esposo un poquito para que no le haga nada. Hágalo, hermano. Un día llegó una hermana, estaba de costar mi monaruna, y llegó una hermana y me dijo, ay, le mandaron un maíz, hermano, otra en la iglesia, las hermanas que tienen esposas con besos o marcado o desindicado, no les dábamos, o sea, les dábamos algún cargo para colaborar, pero tratamos de que tuvieran tiempo para sentarse. Yo le aconsejaba, siéntese con su esposo a ver un partido de fútbol. Me manda ponerle con esto. Y me manda, aunque a usted le guste el partido de fútbol, pero cuando usted se sienta con él a ver ese partido, y le dice, ¡Uy, por favor! Y el día de mañana usted dice, ¡Ay, amor! Yo te acompañé a ver el partidito. Se repite igual que en mañana, ¡Ay, claro! No voy a venir a la iglesia, no voy. Entonces, lo que tú sobras, tú vas a pasar. Y un día llegó una tarde y me dijo, ¡Ay, hermana, María! Yo creo que yo no voy a venir al culto el domingo por la tarde. Disculpa a ti. Me dijo, no voy a venir, hermana, porque imagino que mi esposo me dijo que íbamos ahí, yo no sé dónde. Y me dijo, ¡Ah, tranquila, tranquila! ¡Vaya! Y me estaba escuchando una hermana, pues, ansiática. ¡Ay! Había de verse esas esposas de más sepores hoy en día. mire lo que está aconsejando que lo venga del mundo para quedar con mi marido lo que pasa es que él no tiene esposo cristiano, que ya no y tampoco podemos hacer que el hermano está toda hora aquí, aquí, despidando del hogar cuando ella también tiene que cuidar tranquila que yo soy como manejo, no se preocupe vea hermana, ganarse muéstrame el primer texto que diga que el hombre se gana la mujer yo no me lo sé todo pero hasta ahora ay Dios tú eres amigo, eso quiere decir que tiene una más fácil de a nosotros de ganarnos a nuestro esposo pero como con la comida cuántas veces su esposo le dirá, ay mi hija, debes ser él ay, hacía la que no va y, ay que está levantando el fondo ay, hacía la que no va ay, es que no me aconsejaron a hablar historias Dios, es una mujer sabia es una mujer prudente es una mujer que sabe como habla es una mujer que sabe como calla todo eso esos son los adornos celestiales que nosotros las mujeres podemos hacer digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios que clase de mujeres que clase de mujer es pero escúchame esto cada mañana cuando suena la alarma del reloj despertador de una mujer con el corazón de Dios el diablo trata de darle el golpe el botón despertador y hace todo lo posible para detener que esa mujer se levante a orar para enfrentar el nuevo día el diablo no tiene una furia tan intensa como la de una mujer conforme al corazón de Dios transformado no dejará de hacer esta mujer lo que esté a su alcance por cumplir este propósito hasta que el enemigo la mente la de lucha haberse metido con ella como dijo alguien en una ocasión la mujer es como una bolsita de pie nunca se sabe lo fuerte que es hasta que la meten en agua caliente cuando llega en agua caliente muchas veces somos testigos de una explosión de fuerza y de terminación a menudo las mujeres son las heroínas muchas veces relegaras por algunas culturas de cualquier gran victoria o descubrimiento o alguna campaña se dice que en los tiempos antiguos creo que fue Francia o Alemania cuando los hombres estaban lejos en las batallas mandaba una guerra y los hombres se fueron a pelear y quedaron solo las mujeres y los hijos entonces fue donde la mujer comenzó a usar pantalones entonces las mujeres los hombres todos se fueron para la batalla y entonces quedaron las fábricas quedaron los negocios los hombres se los llevaron para la guerra otros murieron otros quedaron heridos otros regresaron pero pasaron mucho tiempo fuera de la casa entonces ¿qué hicieron ellas? muchas mujeres se fueron a defender sus negocios colaboraban en la producción en el envío de provisiones se ocupaban de los negocios materiales de la economía la comunidad y labraban la tierra todos mientras vivían sus hogares porque todo lo que hacía las mujeres hemos sido dotadas de tal capacidad innata para influenciar que puede cambiar el mundo para bien o lamentablemente para mal conocemos muy bien la influencia negativa por ejemplo Sansón podía derrotar todo un ejército con la guitarra de un burro pero en los brazos de una mujer se volvió débil Salomón era sabio rico poderoso pero se doblegó ante la influencia pagana de sus muchas mujeres David mató a un gigante que con toda la valentía y el coraje de un gladiador pero con una sola y con una sola piedra y una onda mató a su enemigo pero el rey fue abatido por la mirada de una mujer de una mujer hermosa mientras se bañaba la influencia femenina no está ligada solamente a la parte sexual de hecho muchas mujeres utilizan su poder innato para beneficiar a quienes la rodean es muy triste cuando una mujer piensa que solamente por medio de la sexualidad es la que va a hacer que los hombres se rican ante ella estamos con la capacidad y la habilidad de ser encantadoras espiritualmente moralmente con nuestra prudencia con nuestra manera de hablar nuestra manera de callar podemos cautivar a nuestro esposo y a nuestros hijos porque es la forma de poder ganar nuestras familias para ese hombre el hombre depende mucho de la mujer pues de todas formas el útero y el seno que amamanta al niño su infancia todo esto hace que el varón de por sí tenga un apego a la mujer por causa de la maternidad pero cuantas veces por el mal carácter por los enojos por las imprudencias hacemos que ese ese niño porque todos llaman un niño adentro pero el hombre no fue y muchas mujeres matan a ese niño escuchen lo puedes matar ¿cómo podría yo por ejemplo decirle a un niño de 4 o 5 años que se siente ese porte como se están portando ustedes no aguanta ¿cómo podría yo decirle a un niño de 4 años hijo a tráiganme un vaso de agua llenito sin regalo pero el va a creciendo hay muchas cosas de mal que nuestros esposos pueden aprender a lo escucho pero si tú eres una mujer malgrineada si tú eres el tipo de mujer que desayunas con los alegranes y serpientes ¿en qué estás influenciando los costos? ¿lo estás poniendo una malgrada? ¿lo estás debilitando? ¿lo estás lanzando con el cuerpo? esa palabra amante que nos suena en los pentecostales y tan pesada a la hora de la verdad no es ni tan ojo ni tan pesada ¿sabes por qué? porque esa palabra amante si tú revisas el ficcionario quiere decir esa palabra del amante quiere decir la que se entrega con todo si usted mira a esas mujeres que están en esas vidas libres ¿qué es lo que ellas hacen? número uno sobre todo adquirir dinero para cuidarse mucho solo la parte corporal ¿ya? ¿cómo adquirir pijamas costosas transparentes porque el hombre le da por la vista y los perfumes para dar una buena fraganza porque viene de la forma de atraer a los hombres como niños como cosas entonces cuando un hombre se consigue una mujer amante y la esposa lo que está pasando y yo cocina para bien pero usted porque se puede esa mujer agradecido que yo le arribaba la ropa como madre miserable y esos cuatro muchachos y en la pelea alguien ya se robó el pero no fue el amante no fue la vida porque cuando llegaba a la casa si señor había un bufio muy grande pero todavía no había una cara cuando llegaba a la casa si usted tenía el plato que a él le agradaba pero ahí estaba usted echando sábias y hablando bobadas si ah le tenía la ropa bien planchada pero ahí estaba poniendo pejas y alegantes y hablando bobadas y suplices entonces que pasa la otra no cocina la otra no nama la otra pero se siente vea lo que dice lo escucha y le llega la idea hermanos si usted le ha dicho le pidieramos a Dios vea hermana pídale a Dios que le regueve esas cosas para su esposo que le regueve esas cosas para su esposo mi hermana una vez llegó teníamos casi 60 años ay hermana tengo problemas en mi matrimonio porque mi esposo es el gerente del compétral no se que y él tiene también la misma edad mía como 60 años hermana yo ya no puedo responder ya ustedes me entenderán hoy a pronto pero ay no puedo responder hermana yo no sé ya usted bien me está diciendo que está a punto de caer hermano y las empleadas que tiene son muy bonitas gracias a la banderiana bien jóvenes y todo eso y usted me dice yo no quiero pecar yo no quiero pecar yo quiero ser fiel a Dios yo necesito que tú me ayudes tampoco te voy a obligar como una muchacha pues pero que me atienda porque no porque ella siempre y se quejaba que todo le dolía pero cuando iba a comprar alza cuando ya llegaba la noche pero ¿dónde? ¡ah! ¡cabuelo! ¡dónde! la esposa así Dios comenzó a decir le vea a mi hija yo no quiero pecar yo amo a Dios te amo a ti pero yo necesito que cumplas tu pedo y me también necesito por favor mi entonces ella pobrecita fue y buscó la palabra de mi hija el camino de la acción es que mi hijo le dije mi amor te salió una cosa a dos mil tres un poco vaya la mitad bien bueno me hicieron así cuando le digo no se fue parece que la gente funcionó los primeros días todo muy bien entonces me llamó me dijo no hermano si la cosa vamos a hablar a ver hermano pues se dime pero resulta que como que a los tres cuatro meses me dijo no yo mejor hubiera dado un zapatito para ofrecer la bicicleta y por eso ella está en el historial y le voy a decir un doctor así esa vez dije mi hermano entonces esto ya no vale es el sol pero haga una cosa vaya yo por eso es que hablo tanto de oración porque es que la biblia dice todo lo que tuviera le llevar dígale yo tengo un esposo cristiano tu palabra me manda que tengo que cumplir con este verbo lluvar señor tú sabes que él no me tiene sino a mí señor pero tú sabes que yo ya estoy vieja yo ya estoy decaída esa matriz va llena huecos que se echó dígale lo que quieras necesito un milagro necesito que me hagas un milagro señor yo quiero empoder a mi esposo necesito un milagro tú me creaste el cuerpo tú fuiste el que mandaste creaste la sexualidad dentro del matrimonio en tu milagro señor necesito que obres de Dios sáname es para mi esposo sáname sáname y la mujer comenzó a hablar te claro la sanidad señor en el nombre de Jesús porque ese cuerpo de mi esposo solo para mí envió para él y comenzó a pensar como esas mujeres del mundo y por allá como que no Dios escuchó una noticia de una mujer de 70 años que ya llevaba el tercer matrimonio y que en esa parte sexual era bien y ella decía vea esa obra que tiene el diablo como puede señor como yo no voy entonces cuando las mujeres nos proponemos a querer lograr algo lo logramos amén o no resulta que cuando nosotros íbamos a salir de Bucaramanga que la despedida que no haya así cierta congregación que la gente llegara a despedirse ay yo estaba grabando una fila no hay nada no tenía gusto supuestamente oye hermano ven a despedirme gracias que bendito quiero decir que no hay que ser una de ahí quien hizo la obra mi hermana en Dios tenemos lo que necesitamos si no va mal si usted es una imprudente es porque no le pide Dios pudiese si usted es una necia es porque quiere si usted es una mujer abarcada es porque quiere si usted vive poniendo de pereza a su esposo lo que usted tenga es porque no quiere salir de ello porque cuando usted se atreve a llegar al templo a sacar al churro y oración Dios libera me dio usted que me voy a ser de gerente lo vas a lograr porque todos lo podemos ser Cristo que lo fortalece ponerle un aplauso 10 minutos escúchame esto el arte de ser mujer de lo manejo las mujeres son especiales y serlo es un arte cada mujer es su propia creación y se rediseña cada vida atrévete a ser tú misma hacer arte atrévete a ser tú misma hacer arte y ser muchas mujeres se les olvida de su placentencia y que poseen al verse como una bella pieza del arte donde los principales artistas son Dios y ella misma si cada mujer escogiese elementos particulares primero espirituales y luego de sí misma con los que pueden moldearse con un acabado perfecto en el arte de ser mujer reforzando lo que la hace única especial como mujer demostrando así su gran calidad espiritual humana pero ante todo el dominio definitivo el rediseñarse cada vida esto implica a su vez encontrar modos de ir cambiando su manera de actuar de hablar y de vivir esto se va adquiriendo poco a poco hasta que ella misma va sintiendo que está trabajando y haciendo los cambios con la ayuda de Dios no solamente pensando en los cambios exteriores sino sobre todo el cambio interior eligiendo el propio camino e ir recorriendo sensitivamente con amor propio así podrá descubrir su alto valor no cualquiera la obtendrá sin alto saber cuánto le ha costado y a ti escuché esto señorita para que comiences a organizar tu personalidad tu karate miren yo sé que he dicho ser femenina el mundo nos ha vendido una idea y es que ser femenina es que no se exteriormente de duras cosas y a eso el hombre más sabio del mundo que es a lo más dijo engañosa en la gracia y vamos a la hermosura de una mujer que teme a Dios esta se la amada hay mujeres que se trabajan demasiado pero no se trabajan por bien ahora que no le estoy diciendo que ande como una loca de general pero comience a trabajar su carácter a ver después de este congreso usted saque un tiempo media o una una hora y cuestiona ese señor quien soy yo saque una ojita comienza desde el capítulo treinta y uno del libro de proverbios y comienza a compararte con esa mujer tengo autoridad para decirlo esta tarde porque yo quiero trabajar y texto a texto le comparte con esa mujer y hay momentos que la palabra le dice tú no eres esa mujer entonces tú te retienes pones la mano en la tienda y le dice Dios quiero ser esa mujer sable prudente quiero ser esa mujer mi esposa señor ayúdenme porque esto está en tu palabra y yo me declaro en el nombre de Jesús lo que Dios te haya hablado y tú comienzas y me encantas todos los días leo el texto de ese capítulo treinta y uno del verso y compárate y eso no lo hace y comienza a trabajar y desde por la mañana hoy voy a tener buen carácter hoy voy a tener porque hay hermanos que dicen hermano yo les pido al Señor que me cambie porque yo sigo manejada yo le ponía un ejemplo a una hermana esto hoy día yo le decía hermana usted es capaz de agarrar un cuchillo usted es capaz de agarrar un cuchillo y cortarse la pena ay hermana como se le ocurre ni porque no lo hace y una hermana el que sabe hacer lo bueno no va a hacer tú te tirarías de uno esta bautiza no hermana me mata de Dios si tú sabes que la ira del hombre no obra la justicia de Dios y sabes que la ira del mal porque simplemente piensa por la mañana no renuncio a la ira renuncio al enojo no vuelvas a traer esas cadenitas maternales ay es que mi mamá era así porque cuando tú dices eso te atas renuncia a ti mi mamá me recono mi mamá yo renuncio yo renuncio quiero mucho a mi mamita y si está viva que Dios me la bendiga si ya está en la secultura pues que se va a hacer pero si no renuncio 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 a esto en el nombre de Jesús me declaro mi hija del mal mientras pase en ese carro por favor mientras pase en ese carro pensando ay 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 es el problema es el problema que tengo con mi madre ay vea hermana yo no estoy diciendo que usted no puede pensar en los apaches yo no estoy diciendo que usted no puede pensar en los apaches pero hermana primero dice en su carácter usted que se gana con un closet lleno de ropa que se gana con un closet lleno de zapatos de ropa y con un carácter y una personalidad que a la hora de la verdad Dios quiere vivir contigo esas son las personas que se preparan para la vejez para vivir solas y en este país en este país queda casas en este país queda cosas pero destruyo hogares porque una casa son los muebles una casa es la decoración pero una hogar en donde hay una mujer sabia prudente donde hay amor donde hay respeto donde está la presencia de Dios y mi hermana aunque usted esté en este país trabate por su familia para mantenerla en armonía usted necesita trabajar usted necesita una mujer que vive en el prieto va a armonizar y mantiene se armonizar con Dios y contigo misma cuando tú viendes a controlarte es tu visa la cosa de Pablo dijo yo tengo un enemigo muy grande pues yo soy el enemigo de ese Dios ando a buscar enemigales el enemigo más grande que tú tienes es tu propia carácter es tu propio carácter no andes buscando culpables porque son especialistas yo no voy a la iglesia porque juzgar no está esto es yo mi marido mis hijos y no te gusta de tu padre reconoce hermana la Biblia dice reconoce de todos tus caminos y yo entrezo tus venidas reconoce que tus fracasos tus valles no están en los demás está en ti y cuando tú reconoces eso el Señor te endereza la venida y damos gloria a Dios y damos gloria a Dios porque serás ese canal de bendición hay una mujer llena de la gloria de Dios es una luz en el hogar es una bendición en el hogar la familia se siente segura hermano miren cuando los niños van creciendo ustedes saben que a mi me sorprende cuando esta mujer Bocavel cuando esta mujer Bocavel escuchó en la ley de Faraón el mandato que todo niño que naciera iba a morir ustedes imaginan como sería la oración de Bocavel la mamá de Moisés Dios mío que no sea varón que no sea varón que no sea varón que no sea varón que no sea una generación varón como sería el sufrimiento la angustia y cuando estaba la partera teniendo el parto que no fuera varón pero resulta ser que Dios le trajo al varón pero un hilo lleno de cocodrilos esta mujer lo transformó la transformó en una heroína y en una protectora del niño que se convertiría en la figura más grande del mundo hermana usted cree que la cultura que estaba viviendo Bocavel es una cosa porque usted puede decir que era hermana mis hijos así mis hijos así mi familia es así porque no es que estamos en este país yo no puedo olvídate cuando tú te llenas de Dios tú vas a pelear esos valores tú vas a pelear esos principios contra el diablo porque déjame decirte que el que tiene dominado a Canadá está unido al mundo entero es Satanás pero tenemos autoridad de Dios de pronto no para sacar a Satanás del país pero sí de tu casa apláudalo digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios claro para Bocavel no era fácil era un imperio en contra reinaba el pecado la idolatría eran esclavos la educación en los colegios y todo era a favor de los servicios pero él comenzó a crecer ajeno a todo ello porque tuvo una mamá que le hizo una artilla que lo protegía escúchame por favor en los minutos que nos quedan como esposa y madre que aquí ya estás trabajando para meter a tus hijos cuando te viste porque ahora tienes al niño que todavía agacha la cabeza que se somete que está en la casa pero ese niño te va a crecer y va a llegar el momento en que va a comenzar a salir entre las amistades yo pregunto mamás que artilla le estás haciendo la artilla de los gritos de los mafratos de la soledad de la tabla de todo eso donde están esas mamás que se sientan con sus hijos a tejer esa relación madre-hijo palabra-palabra disciplina-disciplina con amor como dijo el Señor que ha dado a vuestros hijos no los tomó esa ira sino fíalos en la amonestación y la enseñanza y la disciplina del Señor ¿qué necesitas para esta cabeza? tú necesitas no dejar de meter la cultura canadiense aquí bueno gracias a Dios estás en este país te está perdiendo bendiciones con un que pasa en el Señor pero tú no puedes perder lo espiritual por lo material ya estás aquí tienes tus documentos ya tienes tu espíritu entonces ¿qué vas a hacer? ya lo que tienes que hacer es comenzar ubicar tu vida espiritual como tiene que ser número uno número dos aprovechar esos muchachos que todavía están en casa para compartir con ellos la oración la palabra para, 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 para para influenciarlos 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 es que más la influencia marca la influencia al rostro y usted necesita decirle Señor necesito influenciar a mi casa de tu presencia de tu poder porque déjame decirte que cuando hay una buena influencia en la casa la influencia de afuera tiene que salir porque Dios te va a respaldar Dios te va a ayudar pero si hay una influencia estipulada fuerte y hay una mamá que ay no yo tengo pereza para orar ay no yo no quiero orar ay yo no tengo tiempo para orar ay yo no no tú tienes orar Señor 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 dame paz Señor dame fuerza ay Señor yo no tengo por qué ganarme porque tú esa platica que yo me gano no gano mucha pero un día multiplicaste los panes y los peces porque me ganas para que me alcance diga Señor a mi mi afán y mi carrera es que yo pueda ser una mujer conforme al corazón tuyo número uno y número dos que yo pueda diseñar a mi familia a tu imagen y semejanza ese es el trabajo de la mujer así como te metes a la cocina a cocinar y estás pendiente que los niños no les falta el yogur que no les falta la comidita así como eso quieres que sacar tiempo para un diseño espiritual un diseño de relación con tus hijos atrévete por momentos a que se apaguen los celulares atrévete con esos niños venga vamos a cantar vamos a leer un salmo y vamos y luego canta con ellos juegue con ellos tírese al piso váyase a un parquecito que ellos huelan a mamá que ellos sientan el calor de mi mamá ellos no se te van a ir rápido porque dicen en mi casa se huele a hogar porque los muchachos canadienses muchos criados aquí o de padres canadienses se van rápido porque los crían en hogares vacíos solitarios casas llenas de todo bien material pero no hay amor no hay un corazón de mamá por ninguna parte porque la mamá está ocupando otras cosas hermano usted tiene un corazón latino usted tiene un corazón que Dios le ha dado usted va a trabajar y va a luchar para que su corazoncito esté sano para que su corazoncito esté lleno de la presencia de Dios para que su corazón para que su corazón esté dulce escuchen y tenga mucho cuidado con quien se relaciona porque cuando usted se sienta con un grupo de personas que no tienen su mismo espíritu y su mismo sentido no le van a hacer bendición cuando usted se sienta al lado de mujeres que la una está hablando que mi hogar que mi marido que aquello el saco también y piensa que el espíritu también falla y que también tiene un orden ¿por qué? porque las malas conversaciones corrompen las buenas que usted dice la Biblia dice que anda con sabios sabios serán pero el que anda con necio será febrantado usted no puede permitir que lo exterior le dañe lo interior su hogar es sagrado esto es un lugarcito donde es tu esposo tú y tu familia los de afuera quedarán ¿sabe por qué? porque el día de mañana el día de mañana tus hijos tres de edad y esas personas que se quedan tan solas en la vida ¿por qué? porque no le brindaron amor a sus hijos porque lo que yo siempre se hemos hecho porque no dieron calor dieron plata dieron eso pero no dieron calor ese calor solo lo puede sostener la presencia de Dios en la vida de la familia saca tiempo hermano yo no sé Dios te va a ayudar para sacar ese tiempo para poder sostener esa familia cuando en la noche estés en la casa hermana en vez de estar por allá que sentada que comunicándote con la amiga que hiciste que cocinaste que donde fuiste que donde perdóname te interesa a ti mientras tus hijos están desunidas tú andas por allá hermana el día de mañana te van a crecer esos hijos y lo que tú crees eso quedará y no te dará mucha tristeza a ti cuando ya tengas que vivir el nido vacío como lo mismo mi esposo y yo un nido vacío de cuatro hijos cada quien está a su lado una sala de seis sillas donde nos sentamos dos personas un comedor de seis sillas una vajilla para ocho personas solo se usa dos una casa para cuatro hijos y quedando dos hijos solos pero ¿sabe cuál es la satisfacción nuestra? cuando nos sentamos los dos a comer cuando nos sentamos los dos a compartir a tomarnos un café o nos vamos a acostar esta noche poder decir ay gracias a Dios vamos a descansar estamos viviendo el nido vacío ay pero qué bonito poder saber que en este momento porque ya es sumamente gente vieja no es lo mismo la mente de joven por eso hermana usted que está comenzando la vida usted que está criando hijos por favor usted no se va a quedar joven usted no se va a quedar por eso tenga mucho cuidado en no pensar solo en los aparechos usted tiene que pensar en algo más interno porque usted no está criando pollitos negativos está criando seres humanos y eso es lo que va a ser el día de mañana y todo lo que usted va a cortar a sus hijos eso es lo que va a quedar entonces con mi esposo decimos bueno estamos solos en parte de viejo nos vamos a descansar ay pero qué lindo mi amor poder acostarnos en la noche y decir en parte de mi me acostaré a sí mismo pero qué bien porque eso es lo que me va a ser vivir confiado qué lindo mi amor poder en la mañana decir yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba me acosté y dormí descansé porque el Señor me sustentaba pero me parece muy terrible hermano uno llegar viejo déjeme decirlo llegar uno a los 60 años y estar uno ya solo ay mi hijo ay está por el descombrulgadito ay será que me lo van a matar ay qué pasa y una vez se muere la película como lo que hace que existe ay mi hijo ay mi hija está prostituida ay mi hija está en el bien mismo ay me lo van a matar estar en una ganga en un grupo en una pandilla ay hermano llévelo a uno a mi hijo que te hagas comerte Dios con una casa hermosa que te ganas con carros que te ganas con ropa que te ganas con todas esas cosas materiales y una vida infeliz o que no te puedes dormir porque sabes que esos que tuviste en el vientre esos hijos que le cocinaste se te perdieron porque no los trabajaste pero la alegría más grande de mi esposo y yo como viejos es saber que pudimos criar a esos hijos que les pudimos aportar lo de Dios moral que les pudimos enseñar dignidad y que ahora cada uno está en su lugar y para mí el día domingo que la primera oración de la madrugada está linda porque Dios gracias porque sé que hoy domingo mis hijas mi hijo mi nuena mi yerno mi nieto se están amistando mis tres yernos pastores sé que se están amistando para ir a predicar tu palabra sé que mi hijo se está preparando para bien servirte eso es tan lindo eso es paz eso es descanso porque es que la lejez hermano no es como cuando uno está joven que ya tiene tiempo de arreglar muchas cosas cuando ya la vejez llegó y ahí es donde la gente ya se amarga solitaria aburrida deprimida consumiendo antidepresivos ya para que no es ya tus hijos perdidos vueltos nada quisiera devolver el tiempo pero se podrá devolver el tiempo ya esa es la vida y parte final como podríamos terminar la vida que Dios nos dio para ser felices tan triste y desdichada porque nosotros mismos no supimos fabricar en la vida las cosas hermosas que Dios nos entregó y escúchame esto es lo final y con esto terminamos necesitas restaurar algo hoy necesitas volver a avivar tu vida como hija de Dios como esposa como madre avivar quiere decir restaurar algo que sea algo que sea perdido soplar un fuego que se está apagando cobrar vida al entendimiento a los sentidos que perciben lo que hacemos con más detalle tal vez es de hall buscar a Dios y esa es la raíz por las cuales estás viviendo muchas cosas porque ya no vas a la iglesia vas el día que se te dé un hijo vas el día que necesitas que oren por ti pero no hay esa disciplina que yo iba a adorar a Dios que yo iba a buscarlo a llenarme de él para aportarme a mi familia ninguna relación que la mujer experimenta será más plena que la relación que debe existir entre ella y su Dios el Señor es el que la sostiene en sus brazos es el que trae sanidad al daño que ha sufrido en la búsqueda de otras relaciones en los brazos de esa buena restauración habrán ocasiones en que te sientes como una niña en su presencia que te recuestas en el regazo del Señor a través de la oración como un padre tierno y amoroso cuya sangre y el consejo te enriquece Él es el que se convierte en tu protector contra las fuerzas del mal Él te aislará en el adversario y como y contra el cual tienes que luchar te protege con su espíritu te consuela con su palabra te perdona con su sangre y te asegura en sus brazos Él es el solás de esa verdad más femenina que renueva la mente Él es el ingrediente que falta para que la vida tenga validez si ganas todo y no lo conoces a Él no tienes nada su amor es tan duro que no encontrarás otro igual Él te amó antes de formarte en el vientre de su madre su amor es santo y se convierte en el fundamento sobre el cual está construido tu carácter la mujer que conoce el amor de Dios no se desespera por el amor de un hombre pues en los brazos del Señor ya encontró lo que necesita su alma ahora bien esto no significa que tener a Dios en su vida que es el que llena todos los vacíos no vayas a necesitar un esposo pero cuando está llena de Dios a su tiempo Dios te dará ese esposo y podrás disfrutar una relación porque la mejor esposa es la mejor hija de Dios la mejor esposa la amante esposa la cuidadosa esposa en la que cuida de las cosas de su Señor la oración la palabra aléjate de personas frígores que te quieren distraer y que te quieren pedir entrar a la presencia de Dios pedir a la iglesia no permitas que las conversaciones te roguen ese respirar profundo por la gloria de Dios así viviremos en un gran animamiento la palabra de Dios declara un conflito entre la simiente de la mujer y la serpiente es como una guerra necesitamos estudiar la práctica del enemigo y prepararnos para combatir tenemos que tener cuidado con la voz del enemigo él entabló una conversación con la mujer en el edén y por eso trajo la desgracia a la familia se aprovechó de la mujer porque como todo nos entra por los oídos somos comunicadoras hablamos y las palabras son una herramienta fuerte o para bien o para mal por eso escuchemos la voz de Dios las mujeres somos guerreras de oración debemos ser guerreras de oración de la palabra una fuerza poderosa para bombardear el infierno y rescatar los nuestros para la gloria de Dios y señorita escuchan esto tienes un rótulo reservado eres una pieza dedicada a la cual tienes que mirar pero no tocar no permitas que te robe el brillo de tus ojos tienes que estar atenta y perver su enemigo que te quiere dañar tienes un gran tesoro en tu interior puede que algunas la tengan enterrado debajo de algún dolor secreto o cicatrices o miedos o temores pero hoy hemos hablado de como ser libre de todo esto si estás cerca del señor tendrás una gran riqueza tienes que ser un diamante verdadero para todas las mujeres esta parte final tienes que ser un diamante verdadero no falso en los momentos de crisis saldrá a relucir lo que eres como diamante que eres como diamante que adorna tus ojos y rubíes que adorna tu sonrisa eres la piedra de haste de día y el rico de noche brillarás en medio de las profundas tinieblas de este país porque la gloria de Dios estará en tu vida si no sabes lo que tienes tampoco sabrás lo que pierdes escucha esto si no sabes y valoras lo que tienes tampoco sabrás lo que pierdes pues cuando alguien tiene un tesoro lo mantiene lejos de los villanos y de los oportunistas hermana debe ser fuerte como el diamante y suave como el terciopelo para los tuyos que al resalto brillo de la joya brilla brilla en las manos del Señor yo no sé si esta tarde de todo lo que has escuchado Dios te ha dicho algo yo quiero invitar a todas las mujeres a escuchar a que tengas un momento de encuentro con Dios porque puede ser que alguna dice ah hermana gracias a Dios yo tengo una edad perfectamente de depresión ah hermana yo no tengo problemas de depresión ah hermana yo soy buena madre ah hermana yo mejor dicho yo estoy cumpliendo lo que hoy Dios me ha dicho pero si necesitas profundizar en la oración porque si no te profundizas en la oración este fris el enemigo te va a ir robando las cosas que haces te acuerdas del nombre que hizo Maciel y de pronto un día cualquiera salió la cizaña y alguien dijo pero que pasa se sembró la buena semilla porque aparece cizaña alguien contestaba y dice lo que pasa es que mientras el dueño dormía escucha mientras el dueño de la sierra dormía el enemigo vino y depositó la cizaña hermana tal vez estás te uniendo en la oración de mi esposo es cristiano mis hijos y a mí y a mí y a mí es como mi amigo pero necesitas en este congreso fortalecerte en Dios porque las cosas que te va a tocar enfrentar no son fáciles pero a ver te quieres agarrar de la mano de Dios no sé si quieras venir a adaptar no sé si a como quieras pero quiero que tengamos siquiera unos 5 10 minutos de oración todas aquí necesitamos todos aún yo también hermano necesito que Dios me ayude que Dios me guarde porque somos humanos y la Biblia dice que piensa estar firme miren que no caigan tantas cosas que tenemos que aportar en esos hijos hermanos los hijos van creciendo el tiempo el tiempo no se entiende vamos a orar levanta tus manos a ver habla un momento con Dios o te quieres arrodillar en la silla como quieras pero vamos a tener un tiempo de oración todas a ver señorita que estás ahí que estás luchando con la carne que estás luchando con las tentaciones que estás luchando con el mundo necesitas decirle Dios yo necesito salir de esto Señor yo necesito un encuentro contigo si tienes problemas en la oración dígale Señor necesito que me enseñes a orar yo no puedo seguir Señor trabaje y trabaje y me he olvidado de orar Señor pasan meses y no hago ni siquiera un ayuno hermanos en estos países se mete un espíritu de glotonería y esto es peligroso porque la Biblia dice que lo glotone no es el reino de Dios esa pereza para orar para ayunar esa pereza para buscarle a Dios pero aquí estás hermano háblale a Dios háblale eso me sueltas ahora sí bendito Dios y Padre yo sé que tú estás aquí Señor aquí lo que vemos es un grupo de mujeres que somos muy necesitadas de Dios Señor aquí no estamos Señor porque se abran mejores sino las van necesitadas aquí estamos ya suelta esas oraciones hermano suelta Señor te necesitamos te necesitamos dígale Señor por favor tú has sido muy claro en este día Señor dígale yo no quiero ser esa mujer ya no quiero ser esa mujer imprudente Señor yo no quiero darle más lugar al enemigo dígale Señor yo te quiero dígale Señor yo te necesito por eso vine dígale Señor por eso vine dame una bendición pídelas 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 dame la bendición Señor dame la bendición Señor dame la bendición Señor dilo Señor dame la bendición dame la bendición hermano no puedas tener lo defragante a la presencia de Dios si no humillas esa carne no podrás ser ese olor fragante si no le pides a Dios que te libere del orgullo de la actividad no podrás ser olor fragante mientras no permitas que el Espíritu de Dios llene tu vida no podrás ser olor fragante mientras no ores no podrás ser olor fragante mientras no cuides lo que ven lo que oye lo que hablan porque nuestros cuerpos son comunicadores y necesitamos saber con qué cosa nos estamos comunicando del mundo exterior Señor tú estás aquí bendito Dios y Padre celestial Dios todopoderoso eso es suelta esa oración hermano diversa oración eso es suelta esa oración en el nombre de Jesús deja que el Espíritu Santo te ministre deja que el Señor te ministre hermano deja que el Señor te ministre ustedes saben que pasaría en este Canadá ustedes saben que pasaría en este Canadá en que las mujeres están tan desubicadas que se levanten las mujeres de nuestra iglesia llenas de poder llenas de autoridad llenas de fuerza llenas de valor agárrate de la mano de Dios eso es agárrate de la mano de Dios 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 suelta esa oración suelta la mano suelta suelta ese clavón pide misericordia pídela 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 eso es mientras vas escuchando esta canción siga hablando con Dios es tu oportunidad eso es, aquí está el Señor aquí está humillate, humilla esa carne hermano humilla, humilla la altivez humilla el enojo humilla esa depresión, humilla esa ansiedad dile Señor, quiero libre quiero ser libre quiero ser libre, quiero ser libre en el nombre de Jesús hay liberación en el nombre de Jesús se rompen las cadenas en el nombre de Jesús hay sanidad en el nombre de Jesús hay llaman en el nombre de Jesús hay liberación ¡Gracias! 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 No quiero enamorarme más de ti Encerrame a amarte y a vivir Comparte tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero conocer Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sí, no te doy Que mi vida sea para ti Que tu amor nunca cumpliera en tu silencio Cuando pienso en tú Y en todo lo que has acabado Tu sangre conmigo Por volar mis pecados Cuando pienso en tu mano Y hasta aquí hemos llegado Por volar mis pecados No me quiero conformar Aleluya Aleluya No quiero soltar la paz Aleluya 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 No me quiero conformar No me quiero conformar Yo quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, a mi vida quiero abandonar Todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Conforme a tu justicia, yo quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, a mi vida quiero abandonar Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Conforme a tu justicia y tu verdad, a mi vida quiero abandonar Todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Conforme a tu justicia y tu verdad, a mi vida sea para ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, a mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Conforme a tu justicia y tu verdad, a mi vida sea para ti Conforme a tu justicia y tu verdad, a mi vida sea para ti Enseñame a amarte y tu verdad, a mi vida sea para ti Enseñame a amarte y tu verdad, a mi vida sea para ti feliz de ver ya, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle a las que quieren ser libres, aleluya, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, cuantos me acompañan a decir el poder en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, aplausos, aleluya, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya, y vamos a romper las cad ¡Ven! ¡Libérate! ¡Ven! ¡Libérate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh, oh! ¡Oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh, oh! ¡Oh! 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 Todas las hermanas vengan rapidito, todas las que vuelan acá en la casa, en el abajito, todas, todas las damas, todas las damas, todas las damas, las lucidas. A ver rapidito vengan hermanas, para maricones, todas las hermanas vengan rapidito, rapidito, vengan.